Para seguir transformando Nicaragua en un país verde, nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, realizó una jornada de reforestación en el río La Trinidad del municipio de Diriamba, con la participación de estudiantes de secundaria del Colegio Vallardo Cordero. La verdad que estos jóvenes, además de ser estudiantes, son del campo también, ¿verdad? Y a ellos se les hace más fácil sembrar árboles para defender lo que es la naturaleza, proteger el medio ambiente. Acuérdense que como maestro, que soy educación física, también tengo la educación ambiental, que es parte de la responsabilidad social que tenemos nosotros en el colegio. Es importante reforestar porque los árboles nos dan oxígeno y sin árboles no tenemos oxígeno. Vale la pena por lo que ya en un futuro nuestros hijos van a poder gozar de un río fraudoso, pues que tenga bastante agua. Durante esta jornada ambiental por amor a la madre tierra, los estudiantes sembraron 200 arbolitos de las especies de caoba, quienes expresaron su compromiso para seguir garantizando el cuido de los tesoros naturales de su comunidad. Estamos contribuyendo al enriquecimiento del bosque de galería, también sembrando árboles para la vida, para el futuro. Es parte de los compromisos de la restitución de derechos de nuestro gobierno a través del Marena, donde los jóvenes son los protagonistas. Para Marena TV, Yaros Calix.